Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Jugami, bienvenidos a este nuevo video Y eso es tuyo, Juancho Esperando que nuestra alabanza sea de gran bendición a nuestras vidas Con regocijo presentamos una selección especial de cantos Al que es digno de toda adoración, a Jesús Con inmenso agradecimiento a nuestro Dios y a su pueblo Estrellas de Cristo, con amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios ¡Suscríbete al canal! Yo vine, yo vine a alabar a Dios en tu apoyo yfiction y alegría, ¡Suscríbete al canal! Yo vine a alabar a Dios, es alabar a Dios, trauma, ¡suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amires. Gracias. 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 Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, está cayendo su gloria sobre mí, su gloria sobre mí, está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas levantando al caído, su gloria está aquí. Still gloria strategy. pensa, lo gloria sobre mí, está cayendo su gloria sobre mí. Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Me has dado amor Me has dado amor Como corren ríos dentro de mi ser Como corren ríos dentro de mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Es que yo confío en Cristo mi Rey Como corren ríos dentro de mi ser Como corren ríos dentro de mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Es que yo confío en Cristo mi Rey Como ríos de agua viva Que salta hacia arriba Que llevo dentro Confirma, confirma en este momento Espíritu Santo el derramamiento Es que yo confío en Cristo mi Rey Es que yo confío en Cristo mi Rey Es que yo confío en Cristo mi Rey No hay Dios tan grande como tu Señor No hay Dios tan grande como tu Señor No hay Dios tan grande como tu Señor No lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad, hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad, hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Ahí siempre hay libertad Ahí siempre hay libertad Ah, 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 ah Gracias.